Tu dolor de cabeza por las marchas, bloqueos y plantones aumentará al igual que nuestros reclamos, consignas y pancartas. Las marchas son un problema grave y sabes que van en aumento, pero en su mayoría son movilizaciones honestas. Relájate, esto va a ser un carnaval del maíz, del campo y la milpa. Las consignas serán dirigidas a los cientos de miles de personas enfermas por empresas proveedoras de químicos que supuestamente ayudan a producir alimentos, corrompiendo científicos y gobiernos, obligando a los agricultores a comprar semillas patentadas. El gobierno mexicano está en vías de permitir que estas empresas operen libremente en nuestro país, generando dependencia y pobreza para todos. ¿Gracias a quién llegaron los alimentos a la mesa? Los campesinos. Así que, ¿cómo podemos apoyarles? Consumen tianguis para restablecer y fortalecer el equilibrio entre agricultura y alimentación. Monsanto solo es el títere de nuestros reclamos honestos. Recuerda tu participación como el inicio a un nuevo estilo de vida más natural de tus alimentos. El maíz transgénico no es más que una tecnología que ha sido rechazada en el mundo entero por los daños que ocasiona a la salud y al ambiente. Este 23 de mayo, un mismo día, una sola voz en todo el mundo, fuera Monsanto, por una alimentación sana desde las semillas. Este mensaje es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por las jornadas de protesta mundial contra Monsanto. No temas a la libertad de expresión en las calles. Comisiones de Derechos Humanos nos acompañan. Comisiones de Derechos Humanos